Muy bien, son las 8 y 10 de la mañana compartiendo con ustedes un café, esperando que la pasen muy bien y sobre todo porque tenemos siempre una gran invitada de los martes para hablar sobre conducta personal, sobre buenas relaciones, que tan importante es y Mónica, estamos hablando esta mañana que hoy vamos a hablar con la doctora Ingrid completamente algo distinto, que es en vez de la atracción lo que repele un poco la atracción. ¿Qué hace usted que no lo hace atractivo? Así es, Ingrid, bienvenida a las mañanas con uno como siempre. Muchas gracias. La que se viste de negro, se atiene a alguna cosa, ¿no? También tiene su atractivo negrito. Pero todavía es mucho. Y el detalle de fina coquetería también con las medias y no lo deja atrás. Ingrid, ¿cómo es la cosa? ¿De qué vamos a hablar? ¿De la contraparte de la atracción? ¿Anti-atracción? Sí, realmente es muy relacionado con todos esos rasgos y actitudes que nos alejan oportunidades. Oportunidades afectivas, por supuesto, oportunidades de encontrar pareja, fluir con la pareja cuando estamos con nuestra pareja, de estar conectaditos, en armonías, pero también en la vida. Tener más relaciones sociales, tener oportunidades laborales, finalmente las relaciones definen en gran parte la fluidez en todos los sentidos de nuestra vida. Es que el poder de las buenas relaciones hace que las personas puedan conseguir más clientes, más oportunidades de empleo, más puedan ascender en los trabajos, puedan vender más, en todos los sentidos de la vida sean más tenidos en cuenta. Entonces yo creo que esto va a abarcar no solo lo afectivo, sino en general lo que es el mundo y la dimensión relacional que es demasiado hambre. Entonces, bueno, de eso se trata. La idea es que nuestros televidentes como que el día de hoy tomen un poquito de conciencia, como que se observen. Vamos a mirar unos punticos, entonces nos vamos a observar. Vamos a ponernos un espejo imaginario. Un espejo y bueno, si ven que tienen cositas ahí, decir, ok, me doy cuenta, hago conciencia, me doy cuenta, todo empieza desde ahí, listo. Y si es posible que esté pasando esto, me doy cuenta y nuestra labor, sí, o la labor de cada uno, la meta es volverlo en su opuesto positivo. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos con los punticos, yo los tengo por acá anotaditos porque son... Perdóname un segundo, voy a invitar a los televidentes para que recuerden nuestro número telefónico, 410-7325. Estén muy pendientes, se pongan el espejo al frente, como dice Mónica, de pronto imaginario, ves válido y de pronto formulará algunas preguntas para mí. Excelente, me parece. Bueno, yo creo que el tema de lo que repele se puede basar en emociones convertidas en sentimientos y que se vuelven estados, entonces expliquemos un poquito eso. Nosotros podemos tener una emoción, estoy pasando la calle y sin darme cuenta, de pronto llega un auto y ¡ah! el susto. Entonces ahí hay miedo, ¿cierto? Un miedo que me puede durar 5, 10, 15, de pronto 20 minutos, ya me empiezo a calmar y ya se pasó el miedo. Y después se olvida. Y después se olvida, entonces eso es una emoción, dura un momento, estamos en cine, vemos algo que te pone triste, lloraste, se te quitó la emoción. Empieza a volverse sentimiento cuando la emoción perdura en duración y en intensidad se va quedando, entonces ya no solo es el miedo, pasando la calle que me dio el susto, sino ese miedo me empieza a desencadenar otras cositas. Entonces, si ve, yo no debía haber salido a la calle, porque es que yo soy una persona nerviosa y entonces es mejor no salir a la calle, es mejor utilizar el carro, utilizar otras vías. Entonces ya me empiezo a crear una inseguridad, un miedo, un sentimiento que se me queda más rápido. O también de pronto cuando se vuelve repetitivo, cuando estamos en otro ámbito, estamos en otra situación y viene ese recuerdo otra vez de ese pasado. Exactamente, y ahí es cuando se vuelve un estado, ya la persona no está en el momentico de miedo, no se le quedó el miedo un poquito más que le puede durar dos, tres días, sino ya vive en estado de miedo. Sí. Entonces, los estados que son más repelentes son los temores, el miedo, la rabia, la tristeza continua que se vuelve y la falta de autoestima, digamos la falta de amor. Repíteme. Entonces, yo creo que eso lo resume todo. A ver, ¿qué son? Miedo. Miedo que se puede convertir a veces en paranoia, ¿no? El todo es todo lo que son los trastornos ansiosos y de miedo. Que ya te los explico. Dos. Lo segundo es la rabia. Que se puede convertir en ira. Exacto. La ira continua, la intolerancia. Y que te enceguece y no sabes qué hacer. Exactamente. Tercero. Tercero, está relacionado con la tristeza continua. Que puedes entrar a la depresión. Claramente, la depresión, la distimia, las melancolías continuas, todo eso, digamos, que entra ahí. ¿Qué más? El cuarto, la falta de autoestima. Y hay un quinto que yo agregaría, que sería el exceso de ego. ¿Sí? El super yo. El super ese. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, empecemos con el lujo armado. Empezó ya la llamadera. En el mejor sentido de la palabra. Carmencita de Cajicaque, nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo está, Carmen? Bienvenida. Carmen. Buen día. ¿Cómo está? Bájale el volumen a su televisor, si es tan gentil, para poderla oír divinamente, como dicen aquí en Bogotá. Por lo máximo. Buen día, la doctora Igre está prestada a su inquietud, por favor, Carmencita. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, te escuchamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Ahí, quietica ahí, que ahí está entrando la señal, perfecta. Ahora sí, la doctora Igre le escucha, por favor. Sí, no, 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 no alcancé a captar de lo que estaba conversando, pero más que todo lo llamo para saludarlos y para estar contenta por verlos por la televisión. Carmencita, muchas gracias. Un abrazo para ti, grandísimo. Esas llamadas son muy estimulantes, Carmencita. Le mandamos un pico y espero que nos atienda hasta las 12 y 30 del día, sobre todo con este tema que es tan interesante. Carmencita, y sigue pendiente también del tema que estamos hablando, la anti-atracción. Entonces, mencionamos cinco puntos, comencemos por el primero. Por el primero, el miedo. Entonces, el miedo incluye todo lo que son esos trastornos de ansiedad, los medios, miedos continuos y las inseguridades. Entonces, hay incluso algo que se le llama el trastorno de ansiedad generalizada y es que la persona comienza a estar continuamente nerviosa porque sí, porque no y porque también. O sea, está en un estado continuo en que empiezan a crearse unos temores irracionales y la persona no puede conseguir la paz. Entonces, ya hablamos que esto perdura en frecuencia, en duración. No es todo el tiempo, pero puede arrancar con que empieza a colocarse nerviosa un día, al otro día no, al otro día sí, al otro día no. Ya después son dos días sí, un día no, después tres días sí, después un día no, después nos damos cuenta toda la semana y después empieza a volver. Entonces, es que empieza a generar una serie de síntomas como ese sustico, como esa necesidad de tomar sustancia. Dame un ejemplo, dame un ejemplo de una persona que entra en esa parte crónica. Es una persona que de pronto se levanta inmediatamente, no puede dormir, entonces tuvo una mala noche, se levanta ansioso, entonces inmediatamente vienen pensamientos como va a pasar algo malo, están hablando mal de mí, está pasando ciertas cosas. Los tres miedos, tres miedos pongan atención más importantes, hay muchos obviamente, pero los tres más importantes del humano son el miedo al abandono, a que te abandonen, que te dejen solo, segundo, el miedo a la vergüenza, que hablen mal de ti, a que pongan mal tu nombre, ¿sí? Y tercero, pues el maltrato, el miedo a que te maltraten, te golpeen, te hagan dar. Repítemelo, por favor, si eres tan amable. Miedo al abandono, miedo al maltrato y miedo a la vergüenza. Entonces, esos tres miedos empiezan a volverse, empiezan a la mente, empieza a vibrar en una frecuencia un poco baja y entonces se llenan una cantidad de pensamientos negativos, como que, uy, van a hablar mal de mí, o va a pasar tal cosa, o no me van a dar trabajo, o no va a pasar esto, o mi novio mínimo me está metiendo los cachos y me está diciendo mentiras. Empiezan todas esas teores temores que nos llevan o al abandono, al maltrato, a la vergüenza. A pensar en negativo. A pensar en negativo. Entonces, es lo que se llamamos los miedos irracionales o las ideas irracionales. Esas ideas, mentalmente, se genera la semilla, inmediatamente activa el estado emocional, y ahí viene nuestro comportamiento. ¿Qué pasa con una persona que está con miedo continuo? Pues, inmediatamente, piensen ustedes, empieza a cambiar su postura, su visión, la hace más pequeña, se pone más pálido, quisiera como esconderse, tiende a paralizarse, digamos que el miedo nos hace o paralizarnos o huir. O se manifiesta físicamente con sudoración, con tembladera. Con sudoración, con temblor, con frío, y que la persona quiere, como en su animal interior, huye, quiere huir o se congela. Entonces, ¿qué pasa con una persona que quiere huir de todo? Pues, no va a buscar oportunidades, le va a huir a las oportunidades, ¿sí? Entonces, quiere buscar pareja, pero no sale a las reuniones sociales. No busca, exactamente, no busca, no busca, no busca ir al club, no busca ir a hacer diferentes cosas por esto, o se paraliza, está en el lugar y se quedó quieto, absolutamente paralizado. Evidentemente, estamos hablando de una energía que está repelando, está repelando, está alejando oportunidades, hoy se está quedando neutro. Mientras nos ponemos contra una persona que está en seguridad, que está tranquila, que no está pensando, o que te van a maltratar, o que están hablando mal de ti, o que te van a, exacto, está en la película, está al contrario positivo, está consigo mismo, va a sonreír más, va a hablar más, va a ir a los sitios, no va a huir, ¿sí? Cuando está, no se queda en congelamiento, sino se mueve, son personas que atraen más cosas. Hay una inquietud desde la ciudad de Ibagué, de Marta Cecilia, que en este momento está con nosotros, Marta Cecilia, bienvenida a las mañanas con uno, ¿cómo está? Buenos días, Fernan, ¿cómo amaneció? Un placer, ¿qué tal, Ibagué? Bien, bien, estamos pidiendo a Dios que nos mande agua, porque está esperando muy, muy, muy. Ay, sí, hay mucha, hay mucha parte seca del país, y una de ellas es la región del Tolima, especialmente de Ibagué. Pero bueno, aquí le mandamos nuestro cariño, y ojalá llueva, no propiamente café, sino llueva agüita de la que sabemos. La inquietud para la doctora Ingrid sí es tan amable, Martica. Y que Dios los ilumine, porque su programa es muy bueno. Muchas gracias. Cada día los veo, y cada programa me interesa más. Gracias. Doctora, una preguntita breve, rápido, porque el programa está muy interesante, y como yo, hay mucha gente que quiere. Entonces, doctora, yo soy supremamente nerviosa, no sé si de nacimiento, pero veía, mi anhelo, mi sueño toda la vida era tener un medio de transporte, y era una moto. La compré, pero de un tiempo para acá, tuve un leve accidente con un taxista, no me pasó nada, afortunadamente, pero este fin de semana la saqué y no pude. O sea, me coge como ese frío, como esos nervios, y yo voy en la buseta, y veo que la buseta acelera o algo, y yo siento que el estómago como que me mueve todo. Es unos nervios impresionantes. Yo estoy muy nerviosa, tengo una niña discapacitada, he sufrido mucho, pero me preocupa el qué voy a hacer con la moto. Yo tengo que sacarla porque no puedo estar perdiendo plata, porque es una inversión que se está pagando y todo, y fuera de eso, pagar medio de transporte. Doctora, de antemano, con el corazón, ¿qué me considera usted que haga, qué me aconseja? Porque no puedo tenerla en mi casa, guardada como niña bonita, mientras estoy haciendo un gasto innecesario. Además, te estás perdiendo de la vida y las oportunidades por ese congelamiento y esa huida que estamos hablando. A veces esos accidentes, llámese el accidente como nos lo acaba de comentar ella, o el robo, el atraco, esos sustos o malas experiencias, puede generar algo que se llama un síndrome postraumático, que puede ser según el leve, puede ser muy leve, pequeño, mediano, muy alto, el tuyo es leve, me da la sensación. Pero, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento, tu cuerpo se llena absolutamente de adrenalina, de una cantidad de sustancias que es como activan completamente tu sistema nervioso y le están diciendo a tu cerebro, hey, cuidado, hay un peligro, te pueden atropellar. Ese sistema no se apagó, no se tranquilizó, ¿por qué? Quedaste continuamente alerta, estás tan, 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 tan alerta. Entonces, todo tu sistema simpático está todo y tienes que aprender a autorregularte. Yo creo que el miedo se puede manejar de tres maneras, pues, por lo menos es la manera que lo hemos manejado y funciona muy bien. ¿Qué te recomiendas? Entonces, la primera manera es trabajarlo el físico, ya te explico, la segunda sacando la fuerza interior, porque la fuerza interior le gana el miedo, y tercero, con espiritualidad o con fe. Entonces, la primera con el cuerpo, el cuerpo como está paralizado, es como si se te hubiera quedado rígido, y a mayor rigidez, más miedo. Entonces, se recomienda a las personas un ejercicio que es temblar, es temblar y nos paramos a temblar, a temblar, a temblar, y simplemente mueves el cuerpo casi como si estuvieras bailando un mapalé, y simplemente saltas y tiemblas, si quieres lo muestro y lo hago. Entonces, la idea es que lo hagamos con los pies descalzos, entonces, al colocarnos con los pies descalzos, empezamos a temblar. Tú simplemente haces así, empezamos a temblar, cerramos los ojos, y tiemblas, 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 y como que sacudes, 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 y esto más o menos hacer unos 10, 15 minuticos, y temblar, y temblar, y temblar, ojalá que coloquemos una música como de tambores, una música latina, una salsa, un, bueno, un trópico, y entonces hace temblar, temblar, temblar. Después de temblar unos 10 minuticos, el cuerpo inmediatamente se va a relajar. Entonces, es bueno ahí descansar y todo. Temblar de esta manera ayuda a reducir el estrés, nos quita el estado de esa tensión, que a más tensión el cuerpo, más miedo, más nerviosa va a estar la persona. Otro consejo es un buen masaje. Alguien que agarre ese cuerpo y te saque bien un masajito, con un buen aceite, con una cosa bien deliciosa, un baño turco, un baño sauna. Todo lo que nos quite la rigidez del cuerpo es necesario cuando tengamos mucho trabajo, cuando nos sintamos en estrés, cuando nos peguemos un susto así terrible, y que necesitamos volvamos a activar, es necesario que relajemos nuestro cuerpo. Segundo, la rabia es la contrafuerza del miedo, es lo que derrota el miedo. Entonces, en medio de todo, uno quedó con susto, y es como si quedaras como una presa, y entonces el taxi fue el predador. Sí. Entonces, hay que enfrentar los miedos. Y entonces, yo te recomiendo también otro ejercicio, que agarres un buen cojín, ¿sí? Pues tú agarras tu cojín, ojalá en el suelo, y entonces agarrando el cojín, vas a pensar que ese fue el momento, y dices, yo soy más fuerte que eso. Piensa que el cojín es el miedo, y tú dices, yo soy más fuerte, pero le das con toda tu fuerza, con toda tu rabia. ¿Es el miedo o es el taxi? No, el miedo. Este es el miedo, este es ese miedo que no te deja salir a la calle, que te dice, tienes que dejar la moto guardada, que la quieres disfrutar. Es eso, es eso, representa eso. Y le pegamos, y ojalá grites sola, durante unos 5 o 10 minutos hasta que no puedan más, tenemos que llegar al límite. Cuando lleguemos al límite, ya vamos a descansar, inmediatamente viene una, se nos inunda el cuerpo de relajación, lo respiramos y lo sentimos bien. Entonces, ahí van esas dos herramientas, una, temblar, dos, pegarle con rabia, y la tercera, la espiritualidad, la oración. Entonces, después de hacer estas cosas, te conectas con la figura espiritual para ti, llámese la Virgen, Jesús, bueno, lo que tú sientas, y le dices, yo creo en ti, Dios, me vas a proteger, sé que voy a estar bien contigo, y con la fe. Acordémonos que el miedo nos estaca en la vida, mientras que el amor y la fe nos abren las puertas. Entonces, conéctate desde el amor y la fe y a sacar y a disfrutar esa moto, porque no, no se puede dejar parqueada. Hay una recomendación, no sé si estás de acuerdo, Ingrid, que a veces el miedo se enfrenta con lo que a uno le da miedo, me explico. Yo me monto un caballo, me caigo del caballo, entro en pavor, por lo general, por ejemplo, los profesores que le enseñan a una equitación, le dicen, súbase otra vez al caballo. ¿Para superar ese miedo? Claro, porque el problema es que si te caes el caballo y no lo vuelves a hacer, entras en temor y después le coges pavor a los caballos. Es como cuando subes la rovia. Súbete otra vez al caballo, cógelo bien, y entra en actitud para volver a superar, digamos, ese miedo. Algo parecido podría pasar también con la moto, después de todas las cosas. Perfecto, claro. Vuelve y coja su moto, de pronto no ande un día de taxista, donde no haya poder, tráfico, donde no haya buses, etcétera, etcétera, y vuelve y coja su motico. Súper bien, me parece fantástico. Eso es lo que tú estás diciendo, lo que en términos psicológicos, arquetípicamente, se llama el guerrero interior. Entonces, yo puedo ser una guerrera interior, eso también funciona a las personas que tienen miedo, y es que ustedes en su corazón vean a ustedes vestidos de un guerrero. Puede ser un guerrero zambú, un guerrero indígena, un guerrero medieval, el que más, la mitología o la cultura que más les gusta y lo sienten ahí. Ustedes se sienten, yo soy un guerrero, entonces como guerrero me subo al caballo, me cojineteo el caballo, me subo a la moto y puedo conducir la moto, porque soy una guerrera, somos guerreros de vida y hay que sacarlo. Otra llamada, tenemos de Soacha, Carlos, bienvenido a las mañanas con uno, Carlos, ¿cómo está? Hola, Carlitos, Carlitos. Hola, buenos días. Bueno, se nos cayó. Bueno, mientras tanto, entonces sigamos hablando. Bueno, el siguiente sentimiento diferente al miedo. La rabia. La rabia, la rabia que es diferente a enojo y diferente a ira, o de dónde la pones toda la rabia. Todas esas, porque puede ser la emoción natural de la rabia y tenemos derecho a tener rabia, ¿sí? Y digamos que los hombres no tanto a veces se dan más permiso, pero las mujeres a veces nos sentimos mal cuando tenemos un mal genio o algo, hay como un sentimiento de culpa porque nos enseñaron a no tener rabia. No, la rabia es necesaria, de hecho, imagínense ustedes que inhibir la rabia puede ser semilla de ataques de pánico. ¿Ah, sí? Y de lo que hablamos ahorita. Una persona cuando se reprime mucha rabia empieza a ponerse tensa, 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 quieta, 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 y puede crear miedos irracionales generalizados. Por eso el ejercicio del cojín, porque cuando uno saca la rabia, ¿logra sacar eso? Acabas de decir algo muy importante, es sacar la rabia, porque es que hay gente que se queda con la rabia, y se queda con la ira, y se queda todo el tiempo, y ahí es donde viene el error. O sea, si es desfogarse, sacar ese enojo, esa rabia, y sale para pintura y seguir bien. Pero Ingrid, ¿no? Y se queda permanentemente, es que yo estoy enojado, bravo, contigo, bravo, contigo, no. Sí, que en todo caso es bueno sentir rabia, no está mal, pero ¿por cuánto tiempo? La rabia si tú la tienes, miren, cualquier emoción es que tenemos, tiene una duración y tendrá que salir. ¿De qué depende que salga? Cuando yo observe la emoción, y en medio de todo le dé la canalización que necesita, si la emoción no sale, va a quedarse ahí como tú le estás diciendo, hay contenidas, se va a ver aquí quieta, y va a salir de diferentes maneras. Entonces, puede salir con el miedo, como les estaba diciendo, puede salir con una persona amargada, puede ser una persona que es absolutamente intolerable, no la puedes ni tocar porque inmediatamente va a estallar, ¿sí? Entonces, son comportamientos terribles, vivir con alguien así es muy complicado, vivir con alguien que todo el tiempo está amargado, que todo el tiempo está en negativo, que todo el tiempo está con rabia y peleándose con el mundo, por más de que se quiera la persona, llega un momento en que agota todo el mundo, se genera mucho, además que está alejando todas las, 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 todas las oportunidades de la vida. Es verdad. Sí, metafísicamente, la miedo y la rabia es lo que más nos aleja oportunidades. Sí, la piel inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, con tu pregunta, ¿cuánto tiempo de sentirse? Ahí es cuando viene la inteligencia emocional y la capacidad de nosotros de sentirnos. Los humanos hemos perdido esa capacidad de autosensibilidad, ¿sí? Estamos muy pendientes, muy distraídos, que esto, que lo otro, que salió, que no sé qué, que si me miró, que si me dieron la no sé qué, todo, ¿sí? Pero no estamos viendo qué pasa adentro. Entonces, nosotros tenemos que aprender y sentir. Entonces, cuando tengo una rabia, decir, tengo rabia, amiga, es que tengo una rabia, porque es que me he entendido. Tengo rabia, y es que más. ¿Es bueno contarlo? Sí, es bueno contarlo. Claro, eso no es eso. No quedarse ahí, no quedarse. Es una manera de desahogarse. No puede pasar lo contrario, que la gente se le vuelve el disco rayado en que solo cuenta lo mismo. Amiga, te tengo que contar, y tengo una ira, tengo una rabia. Y si tú hablar con tu amiga no te sirvió, pues agarra el cojín. Cuenta que a otro amigo. Agarra el cojín, muchas veces más que verbal, hay que expresarlo. Pero mira la diferencia de algo importante, Ingrid, que ustedes las mujeres tienen esa gran particularidad, que tienen el cojín o tienen la amiga confidente, que los hombres tenemos ese gran problema a veces, que somos como un audio exprés. Como un audio exprés. A veces la rabia la contenemos porque somos machos, entonces no decimos, yo soy un varón y entonces yo, ah, y las consecuencias a veces son más letales. Y ahí es cuando vienen los ejercicios que indirectamente canalizan. Entonces un excelente ejercicio para los hombres, para los caballeros, jueguen squash. Ustedes dele a esa raqueta, las raquetas son buenísimas para darle, ¿sí? Entonces, dele, jueguen squash, es un excelente ejercicio para eso. El box definitivamente, el kickboxing, pegarle a la pera, pero sí hay que hacerlo. Yo, entonces, yo siento que tengo rabia, entonces lo hablo. Si hablar no fue porque verbalmente no siempre sale, es más físico, volvamos a lo anterior. Las emociones van más en el estado físico y hay que sacarlas desde ahí. Entonces empezamos a darle la bola de boxeo, le pegamos a la raqueta, le pegamos a algo, inmediatamente nos relajamos porque no es ya listo, le pegué ya, no tiene que haber una contención posterior en el que hago el ejercicio y empiezo a respirar alivio en mi cuerpo, suelto, no necesito esta emoción y ahí es como le estamos al tiempo. Ingrid, vamos a seguir con el tercer punto que es en un momentico, ¿qué es cuál? La tristeza. Pasamos del miedo, del miedo, pasamos a la rabia y aún no vamos para el tristongo. Para el tristongo. Para el tristongo, la tristeza. Yo creo que todos vieron una película, bueno, todos no, y si no la han visto... ¿Cuál, cuál? Intensamente es lo máximo. Sí, que no la haya visto, que la vea, ¿cierto? Que la vea. Tristeza al muñequita azul, así tipo emo. Sí. En esa onda negativa. Me encanta esa película, cómo enseña lo que es la tristeza. Todos lo vimos a la tristeza, pero finalmente sentir la tristeza nos lleva a la sabiduría que finalmente nos lleva al proceso y al cambio. Sin la tristeza no se llega a eso, la tristeza es la emoción más sabia de todas, pero le huimos y para no sentir esa tristeza, huimos y el huir crea rabias, crea miedos. ¿Pero qué pasa? La tristeza tiene que tener su propósito. Siento esa tristeza, porque la tristeza nos... cuando estamos tristes, inmediatamente como que nos sentamos, ¿no? Nos queremos quedar quietos. Nos achicopalamos. Nos achicopalamos. Nos encorvamos. Nos encorvamos. Estamos haciendo como un movimiento interior, es para llegar al mundo interior, para observar, darnos cuenta, tomar decisiones, llorar seguramente, después de llorar, entender y seguir. Pero hay gente que se queda ahí, que no pasa, ya entendí, ya cometió, sino se queda ahí. Y entonces comienza a quedarse en un estado continuo de una tristeza, una melancolía, una depresión, ¿sí? Hay personas que son distímicas. ¿Qué es la distimia? Digamos que este es el estado normal en el que estamos bien, alegres momentos y deseamos la vida, estamos de bueno. ¿Ánimo? La depresión está mucho más abajo. La distimia está un poquito más abajo, ¿sí? De el estado normal. Sí, no es la depresión, pero sí le cuesta reír, le cuesta sentirse bien, le cuesta sentir placer. Está, vive. Estoy aquí como que, pero no me importa. No sé para dónde voy. Es como muy Igor, el de Winnie Pooh, el amigo de... ¿Sí? ¿Igor es el burro? El burrito. Sí. El burrito. Él es así. Entonces esas personas, por lo general, no repelen, pero no atraen, son neutras. Sí, ni líder acá, ni ex clave. Están neutras, están neutras, neutras. O lo otro ya es la depresión, la profunda depresión que se puede quedar mucho tiempo inicialmente, pues llama la atención, ¿sí? Porque la gente trata de querer ayudar a la persona que está triste, pero cuando esto ya se pasa mucho tiempo, ya se empieza a volver una carga. Entonces la gente dice, me toca, pero no quiero. Finalmente está, ya no pasa lo de la distimia, que no pasa nada, sino que ya empieza a generar rechazo. A tener una reacción. Exacto, a querer como evitar a la persona. Y entonces... Y perfiere estar como en ese darkness, ¿no? Como en esa oscuridad de tristeza. En esa oscuridad de tristeza. Y su vida comienza a volverse una continua victimización. La vida es terrible, pobre yo, nada me funciona, todos son malos, la vida es mala y yo como soy, ¿sí? Entonces quedarse ahí es una carga impresionante a todos los demás. Vivir con una persona así y de hecho, en términos un poco más bioenergéticos, las personas que están con seres que se están quejando todo el tiempo, empiezan a debilitarse. Es como si la energía se les perdiera, ¿sí? Porque empezarán a vivir de eso. Y obviamente no alce al estado profundo la depresión, como lo estamos hablando, que ya son posiciones un poco más avanzadas, sino en momentos en que nos debilitamos, digamos en la pareja. Yo ya les he dicho en otras ocasiones que tenemos que estar parejitos. Pero si alguno de los dos se debilita, tú no me quieres tanto, yo me siento triste porque no estás, no sé qué, inmediatamente el otro lo empieza a ver débil. Y empieza a bajar la batería. Y le empieza a no atraer tanto. En el justo momento que se sube o se sube un poquito, ahí sí vuelve inmediatamente a ser atractiva. Patricia, Patricia de la Ciudad de Bogotá. ¿Cómo está Patricia? Sí, buenos días. Bienvenida. ¿En qué parte de Bogotá está? ¿En qué barrio? Aquí el 20 de julio. El 20 de julio, muy bien. Patricia, atenta a la doctora Ingrid a su inquietud. Sí, primero que todo quiero felicitarlas por su programa. Muchas gracias. Uno de los mejores canales. Qué linda. Que todos sus temas son muy profesionales y muy importantes. Muy amable. Muchísimas gracias. Con Ingrid. Sí, doctora Ingrid. Lo que pasa es que tengo una hija que ya hace como un año la robaron. ¿Sí? Le robaron en la buseta que iba, le sacaron la billetera y desde ahí ella es con un problema todo el tiempo. Ella la roban, ella la miran, para ella todo el mundo sospechoso. Cuando uno sale con ella a la calle, es terrible porque ella lo logra contagiar a uno de ese miedo. Claro. Entonces, así uno le diga, no, tranquila, no hay nadie, mire, va conmigo. Estamos por una parte segura. No, mami, mire, ese que está allá, ese me va a robar, mami, mire, ese que está allá. Mire, cuidado, cuidado. O sea, ella anda con unos nervios todo el tiempo y ella tiene que salir a trabajar. ¿Sí? Ella va a su trabajo, pero ella siempre viene, mami, mire, que en la buseta yo y tal persona que quería robar. Mire, o sea, ella anda con un miedo todo el tiempo. Entonces, para uno es angustioso porque ella siempre viene con algún tema de susto, de miedo. Te entiendo. Entonces, doctora, ¿qué le podría yo aconsejar a mi hija o qué? Para que supe... Y que seguramente no es ella, ¿no? Que desafortunadamente en ciudades... Y la sociedad como la nuestra, ¿no? Tan inseguras, muchas personas le pasan lo de tu hija y superar eso y volver a salir. Estas emociones, rabia, tristeza, miedo, repelen lo chévere, lo bueno, las buenas oportunidades, pero atraen de lo mismo. Se vuelven tan atractivas de lo mismo, es impresionante. Entonces, ahí es cuando se dice, empiezo a... como si fueran carmas. Como si lo siguen robando a uno, lo siguen buscando. Exacto, lo que decía ella y pasa mucho. Personas que las roban y las roban y las roban y las roban. Es como una atracción, como un imán, ¿no? Porque se quedó en ese estado de conciencia, se quedó en el estado y en el pensamiento. Decretó, me roban. Sí, me van a robar. Y entonces, si yo creo que me van a robar, empieza a traer el robo o me va a ir mal en la vida y no me dan al trabajo. No, le dan a dar trabajo o tengo rabia y siempre me van a echar el carro encima y le van a echar el carro encima. Sí, más de lo normal. Es más como una actitud también de vida, ¿no? Mentalizarse desde la casa que las cosas van a salir bien a pesar de lo que se haya vivido. Claro, y toca superar ese estado de conciencia, toca superar en que no me roban. Si yo me siento robada, voy a seguir atrayendo eso. Pero si yo me siento enriquecida y sobre todo protegida. ¿Qué le recomiendo a tu hija? Que tiemble, como lo hicimos ahorita, pararse, temblar, que piense en el momento y lo tiemble, y lo tiemble, y lo saque, y lo saque, y lo haga seguido, por ahí cada dos, tres días. Tercero, que le pegue al cojín, que ahí sí puede ser el ladrón, el que le pegue, o al miedo a que te roben, le pegas durísimo, durísimo. Y tercero, la espiritualidad. Bueno, ahí, las esencias florales ayudan mucho para esto. Toma, que nada, porque te va a dar unas esencias que te pueden funcionar, que le puedes dar a tus hijitas. Achicoria. ¿Eso qué es? Las esencias florales son unos medicamentos que venden en farmacias homeopáticas. Ok. Que venden en... Sí, en... Pursas por internet, farmacias homeopáticas. Locales naturistas. No son brebajes raros ni nada, simplemente son de esencias naturales. No, esencias florales. Son de esencias naturales, sitios como cuanta, como si tutuaba, lo pueden vender, ¿sí? ¿Y se llama cómo? Entonces, una combinación, que es importante que lo hagan las personas que estén con miedo, que no hayan superado algo. Eliantemo, con H, eliantemo, castaño blanco, castaño rojo, y pongámosle un poquito de... Bueno, yo pienso que esos tres nos funcionan. ¿Y son goticas o cómo? Son goticas, entonces, uno va a sus sitios, uno va a estas farmacias, a estas farmacias homeopáticas y le dice, ay, venga, hágame la gotica de eso, entonces, por favor, póngale castaño rojo, castaño dulce, castaño blanco, y pongámosle el eliantemo, ¿sí? Y se la hace, se la combina, y se van a tomar cuatro gotitas sublinguales, seis veces al día, por favor, no la coloquen cerca de los celulares ni nada de eso. Esas, este formulario... Seis veces al día. Seis veces al día, las cuatro goticas, seis veces al día, y eso hace que ponga a las personas, que coloque a las personas más tranquilas, y le ayuda a superar estas cosas, no solo las esencias, las esencias hacen milagros, pero no tanto. Es importante lo que decía Mónica, mentalizarse, yo estoy protegida, y bueno, que busque sus angelitos, que busque la Virgen, que se sienta siempre acompañado por un ser espiritual que realmente... Como le dice uno a la mamá o a la abuelita, cúbrete con la sangre de Cristo. Eso. Lo que estabas diciendo hace algún momento, no poner las esencias al lado de celulares, ¿por qué? Las esencias, porque son... se pierden, ¿sí? Como trabajan en frecuencias tan sutiles, los aparatos electromagnéticos como celulares, computadores, cosas de esas, les baja y hace que pierda un poquito el efecto. Y si no hay de otra, porque las llevo en la cartera, me las tengo que tomar seis veces al día, pues se envuelven en papel de aluminio, ¿sí? Y ahí van al lado de las de la celular y no pasa nada. Qué bueno eso. Entonces ya hablamos de las primeras tres emociones, miedo, rabia, tristeza y cuarta... Bueno, tristezas y seguimos con el bajo autoestima. Bajo autoestima. Sí, que hablábamos un poquito de esa debilidad. Si alguien se siente menos que los demás, pues empieza a generar esa sensación. Soy menos que tú, no soy valorado, pues no me van a valorar, no me van a dar oportunidades, no me van a tener tanta posibilidad de ayuda como todo esto, ¿sí? Es que yo pienso que lo más atractivo es el buen autoestima, el buen amor propio. Una persona con amor propio tiene una personalidad súper enrolladora, súper chévere, súper interés. ¿Cómo detectas tú a una persona sobre el nivel de autoestima? Porque siempre va, digamos, las personas a tener ciertos grados de agradabilidad con uno mismo. Y en ciertos contextos, ¿no? Sí, en ciertos contextos. Porque hay momentos que yo puedo sentirme con muy buena autoestima, pero en otros contextos, ¡pum! Estoy por debajo, claro, dependiendo de donde me mueva. Hasta del día. Sí, pero digamos, ¿cómo diagnosticas a una persona donde realmente pueda tener su autoestima en grados centígrados muy por debajo de lo normal? Cuando uno sepa quién es en esos momentos, ¿sí? Cuando de pronto, o sepa quién es, pero no se muestre cómo es. Cuando no salga eso. Si no nos mostramos cómo es, o no sabemos quiénes somos realmente como únicos y repetibles, pues vamos a empezar a colocar mascaritas, ¿sí? Mascaritas, o nos ocultamos, o nos colocamos mascaritas que no se vuelven auténticas. Lo poco auténtico es poco fiable. Tal vez nuestro consciente no se da cuenta, pero nuestro inconsciente, nuestros cerebros, es un detector de verdad impresionante. Entonces, de manera interna sabemos a quién creerle y a quién no. Entonces, cuando no hay una autenticidad, es menos atractivo. Cuando la persona es súper auténtica, súper arrolladora, una personalidad que va súper, súper rápido, pues muy ella, eso es puramente atractivo. También entonces empieza a creer que no se merece. El no merecimiento empieza a decir, es como el que, bueno, de todos los que están los niños, de los que están sentados acá, ¿quién quiere el helado? Y es el que dice, no sé, ¿para qué levanto la mano? Porque ni siquiera creo... No me van a escoger. No me van a escoger, no me lo van a dar a mí. Entonces, siempre las oportunidades van a ser para otros, los mejores novios van a ser para otros, los mejores trabajos van a ser para otros, los buenos amigos y los buenos paseos, los premios van a ser para otros, pero no para mí. Bueno, y entonces, ¿qué goticas me echo? ¿Qué goticas me tomo en el momento de la autenticidad? Esas son varias. Para sentir más seguridad, para empoderarse de la situación. ¿Qué serían entonces? ¿Pero goticas o...? No, no, no. Sí, sobre todo el diablo de goticas más de ánimo. Sí, sí, de corazón. ¿Góticas del alma? Sí, sí, porque esas goticas eran muy fuertes. Sí, además que ayudan mucho más para estados como de inseguridad, pero esto definitivamente es el amor propio, como lo hemos dicho, y lo vamos a repetir las veces que sea. Pero es que suena bonito. Sí, no, y hay que repetirlo. Acuérdense que ustedes tienen que agarrar su espejito, hablarse, decirse, yo me valoro, yo me acepto, yo me reconozco. Acuérdense que la autoestima se compone de aceptación, reconocimiento y valor. Yo me acepto, yo me reconozco, yo me valoro, yo me quiero, realmente me quiero, realmente me encanta ser la persona como soy. Cerrar los ojos, sentir en su corazón su presencia, que la llena de amor. Les voy a invitar a la gente que visite YouTube, que yo tengo el canal de Prosper Love, donde hay unas meditaciones, hay una meditación de amor propio, otra del chakra del corazón, hay una chévere del guerrero interior que le pueda ayudar a las personas. Son súper bonitas y duran... En Prosper Love, ¿verdad? Sí, y duran como cinco, ocho minuticos, son breves en realidad. Son breves, entonces, hay una del guerrero interior que ayuda a la gente a sacar esos miedos, a sentirse más fuera, entonces son herramientas, pero así como esta YouTube está también inundado, pues de otras personas que también enseñan a meditar, que también enseñan a amarse mucho, la literatura es muy amplia, entonces simplemente el que quiere puede y busca las vías, entre sus opciones y objetivos, quiero aumentar mi amor propio, y entonces me voy a la librería, me compro mis buenos libros, me lo busco por internet, las herramientas existen, hay que usarlas. Muy bien, y el último punto que tenemos con relación... El ego. Porque una cosa es tener buena autoestima, otra cosa es llegar al extremo de ser ególatra. Además, que los que tienen ego, por lo general, no tienen buen amor propio, ¿no? Pueden que se estimen mucho, pero no mucho amor. El ego es esa necesidad de... Giro, estoy en el centro. Sí. Vemos a un niño de cuatro años, un niño de tres años, cuando tú tienes un niño de tres años y le pones a otro niño, eso es la demostración del ego, el niño quiere el mejor juguete, no piensa en el otro, le quiere quitar a los demás, siempre quiere tener la razón y si no salen las cosas cómodas, se hace berrinche. Es lo mismo, solo que en términos adultos, quiero ser el centro, que me den lo mejor, si no dan lo que quiero, entonces hago berrinche, me hago valer, sufro si las cosas no salen, entonces entre la madurez interior está superar el ego y el quedarse ahí, todos tenemos ego, ¿sí? O sea, eso desafortunadamente es algo que con lo que tenemos que vivir, aprender a notar y aprender a superar, pero hay personas que lo tienen... Demasiado, que le emasciaban las nubes. Y entonces son estas personas que se quieren, no tienen miedo, no tienen rabia, no tienen tristeza, al contrario, están bien con la vida aparentemente, pero llegan pisando duro, llegan con esa imponencia, llegan con esa voz. Y sobre todo que siempre cuando se habla en primera persona, es que yo, 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 y es que yo hice, yo hice, yo voy a ser... Y es que lo malo son los demás. No, y exacto, y entonces todo yo, yo opino, yo digo, yo creo, eso genera un tema adverso. Claro, entonces, ¿es que tú o el es que tú? Porque esa es la otra. ¿Es que tú fuiste? ¿Es que tú hiciste? ¿Es que tú no llamaste? Te echa la culpa. Yo soy perfecta, pero es que tú, pero es que tú, en cambio yo, y es que yo pienso, y es que yo soy, y es que yo soy. Entonces, lo que tú dices, esa posición tan yoica, empieza a aburrir a todas las personas. Sí, claro, es que se vuelve monólogo. Entonces, pueden ser todas las hermanas, digamos, una familia de siete hermanas, y siempre a esa la van a dejar por fuera. Se reúnen a escondidas, no están con ella, ni nada, ¿por qué? Por esa imponencia, y después se pone triste, porque no está trayendo las reuniones, no está trayendo las oportunidades, no está trayendo nada, porque quiere pisar duro, quiere pisar fuerte, se impone, entonces, empieza de pronto a fanto, no sé si se dice así, o a dárselas, que estuve en mi último viaje, y dice, y es que mi carro es este, y es que miren mi celular, último monedro divino. La teoría del chicaneo. Del chicaneo, entonces ese es el ego para demostrar, miren, yo soy mejor que ustedes, entonces el ego quiere demostrar que soy mejor, que me tienes que atender como una princesa, que me tienes que atender como un príncipe, que simplemente con mi presencia, ya me tienes pues que, limpiar los zapatos. ¿Pero eso es atractivo? Terriblemente repelente. Entonces aparentemente se ve bien, pero nadie quiere realmente estar con esas personas, o estar con ellas, se ven conflictivas, se ven complicadas, a nadie le gusta estar en una descompensación, a menos de que pues tenga un, un estado muy... Un hombre de muy baja autoestima que necesite. Exacto, las personas normalmente que van con eso son personas con baja autoestima, que creen que no merecen más, ¿sí? Entonces son realmente cosas, totalmente lo contrario, la humildad, a la riqueza interior, donde no importa que seas famoso, no importa que tengas todo el dinero, no importa que seas el más, el super guau médico, lo que sea, ¿sí? Pero esa humildad, donde te trato como igual, no importa si eres la señora que me ayuda en la casa, o el señor... O sea, es que todas las personas son valiosas, y aprender a encontrar ese valor, y ver a través de los ojos lo valioso que eres otro, es que es el otro, sin importar si ganas menos que yo, no estudiaste tanto, o la suerte ha sido diferente para ti, eso es atractivo, ¿sí? Cuando vemos la riqueza en cada ser. Maravillosa lección. Sí. Muy bien. Sí. Rápidamente los cinco puntos. Bávidamente para que la acuerden, miedo terriblemente repelente. Número dos. Rabia. Rabia. Continua. Número tres. La tristeza que nos esconde y nos apachurra. Cuatro. La cuarta, la baja autoestima, amor propio. Y cinco. Ese ego imponente y dominante que hace sacar a todo el mundo como si fuera un repelente en serio. Muy bien, Ingrid, muchas gracias. Repel en la atracción. Y antes de terminar, ¿estamos allá con la convocatoria, Ingrid? Estamos con la convocatoria, pero esta vez queremos convocar a hombres. Hombres que quieran buscar parejas chéveres, tenemos perfiles de mujeres muy agradables, pero estamos buscando hombres un poco más maduros. ¿Y cuáles son los requisitos de los hombres que necesitas para que se crean? Edades entre 40 y 55 años aproximadamente. Puede tener 38, puede tener 60, o sea, sí, pero más o menos 40, 55 años. Unos sardinos. Sí. Unos sardinos, súper jóvenes, estamos en esa y que quieran que nos digan cuál es el concepto del amor que buscan de una mujer y que están en el rango de edad. Entonces, el único requisito es la edad, 40, 55. 40, 55 es el único requisito que estamos buscando, o incluso un poquito más, ¿sí? De 40 para arriba. Y que nos escriban a través de las mañanas con uno, ¿sí? En la... ¿En el fanpage? En el fanpage, en el Facebook. Ahí, mandan su foto, una breve descripción de sí mismo, qué hacen, qué tipo de mujer que están buscando y que están en ese rango. Eso es como lo que estamos buscando. Ahí también, aparte, la edad son válidos, entonces, ¿qué? Los solteros y separados. Solteros, separados, viudos. Viudos. Y divorciados. Sí, nadie que esté comprometido y que esté emparejado. No, es que me hiciste una diferencia grandísima entre separados y divorciados, ¿no? Entre separados, sí. Separados y divorciados, ¿no? ¡Oh! Es muy sencillo, solamente entonces escribir en el fanpage de Facebook en las mañanas con uno como mensaje directo, ¿no? Porque aquí se conserva mucho la privacidad, no se van a revelar los datos, simplemente cuando se haga ese match de parejas, pues se van a encontrar tal vez con la compañera de vida o compañero de vida. Exacto, que así sea, que así sea. Gracias, Ingrid, de verdad. Muchas, muchas gracias. Prosperlove.com. www.prosperlove.com Y bueno, me gustaría decirle a las personas que vamos a empezar los miércoles, vamos a hacer consultas a valores asequibles y económicos para las personas que les interese. Pero, 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 miércoles, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a hacer un programa con mi equipo en que vamos a dejar las consultas a mitad de precio. Ah, todos los miércoles. Es miércoles de gracia, se podría llamar, o miércoles de Ingrid. Chévere, además para que averigüen, Prosperlove.com. ingres.grastanide.pw.com o si no pueden, sí, ahí están los teléfonos y todo que yo a veces ni menos. Y además que tu equipo, que también es un equipo muy profesional, que asesora a las personas que necesitan un momento dado ese apoyo tan importante, sobre todo en el tema de la pareja. Y las instalaciones son supremamente cómodas, son muy bonitas la casa. ¿Así tú ya fuiste, no? Sí, yo lo conozco. ¿Qué tal la casa? Yo la recomiendo para que no se conoce. Y las meditaciones que tiene en el canal de YouTube son muy bonitas, los llevan en un estado de relajación a uno impresionante y a ver con otro sentido de la vida, con otros ojos. Tan bella. Gracias.